De abuelos españoles, Fernando Purón Johnston nació en el municipio de Piedras Negras en 1975 como el menor de los cuatro hijos de sus padres Luis Alfonso Purón Gutiérrez y María Johnston de los Santos. Apenas en febrero pasado había contraído matrimonio con Cintia Villarreal y un mes después nació su hija María Constanza. Desde temprana edad Purón se involucró en las tareas de trabajo de su padre y de su tío José Ramón, como señala una reseña publicada en una plataforma electoral. A los 16 años falleció su padre, lo que marcó un parteaguas en su vida, pues tuvo que ayudar a la economía de su familia. Tras ocupar diversos cargos en la Cámara de Comercio de Piedras Negras a los 25 años de edad Purón se inició en el servicio público como director de imagen urbana, cargo en el que estaba cuando ocurrió la inundación de la colonia Villa de Fuente en el 2004. Posteriormente, en la administración de Jesús Mario Flores Purón ocupó la dirección de la Plaza de las Culturas durante todo el periodo de cuatro años y en el siguiente periodo pasó a la dirección de obras públicas. Fue presidente municipal del municipio de Piedras Negras en el periodo 2014 a 2017 y un mes antes de concluir con su mandato, pidió licencia para postularse como candidato a la Diputación Federal por el Distrito I de Coahuila. Además, formó parte del equipo de transición del actual gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en el área de seguridad.